Bueno, esto la verdad que me dio escalofrío cuando lo vi. Me faltaban revisar algunas fotos cuando fuimos el otro día a la gruta de los pañuelos sobre los pinos que están arriba. Y cuando vi esto, la verdad que me sorprendió. Me sorprendió, no me gustó, la verdad que no me gusta esto. Es una cosa que está haciendo como un gesto con la boca, una cosa media burlona, una cosa media... No sé, me das impresión, capaz que estoy equivocado, ¿viste? O es un efecto de luces, pero tiene demasiada nitidez para hacer un efecto extraño del árbol, ¿no? No es nada agradable realmente. Bueno, fíjate, sacate conclusión a ver qué es lo que ves vos. Yo veo algo horrible, una cabeza horrible. De una señora que los veo a los seres. Bien, bárbaro. Si está, golpeamos las manos. Si está, la entrevistamos. Domingo... Yo hablo con ella y la convenzo, ¿viste? Sí. Día domingo 13 de mayo 2018, son las 10.10 de la mañana, me encuentro con el señor Roberto Gómez y el investigador, cazador de ovnis, Rubén Osvaldo Irsiger, con rumbo a una investigación a Sierra de los Padres. Me mató la foto de que estaba arriba el ovni, cuando estábamos nosotros ahí. El rojo, esa cosa roja. Que sacó la chica. Sí, Florencia. Qué bueno, qué bueno, este... Que esa foto, cuando estábamos nosotros, o sea, nos estaban como ellos sacando fotos de que estábamos... Ah, de que estábamos pulgando en el campo. Estaba arriba nuestra esa cosa. Un dron, era. No la vimos. Claro, es un dron avanzado. Che, ellos quieren una reunión, ¿viste? Ah, bien. No quieren, yo propuse la reunión. Está bien, está perfecto. Y la aceptaron, ¿viste? Bárbaro. En la peluquería de... Es Mauro, sí, Mauro Orellana. En la de Mauro Orellana, ¿viste? Hacer la reunión ahí, todo. Claro, el próximo franco mío es el jueves. Claro, yo les hago la propuesta, ¿viste? Sí, porque... No sé cómo están ustedes de tiempo. La cara es que yo de noche no puedo por la guardia, ¿viste? Claro. Y el siguiente es el viernes. Acá, la guardia, esa guardia que hago todos los días, yo no... No, no, nunca franco, ¿viste? Vos me llame cuando estés grabando, ¿qué error? No, hice fotos. El terror de la cámara. Foto, foto. No te hagas problema. ¿Lo filmaste, lo milico? ¿Lo filmaste, sí? Sí, pero estaba grabando sin querer, estaba prendida. Y cuando levanto la camarita así, estaba grabando, entonces la dejé. Es como una desprolijidad que queda bien, ¿viste? Claro. Y después en la edición, estuve editando hasta tarde anoche. Y ahora estoy subiendo porque tenés que hacer el render. No aparece, no viste nada. Algo raro apareció, pero... ¿Cómo te puedo decir? Sí, de tipo esos rods, ¿viste? Sí. Apenas... Sí. Sí, está lleno ahí. Sí, sí. ¿No viste que yo agarré para atrás tuyo? Ajá, sí, ese que apareció al lado mío. Sí. Sí, sí. Por eso después me dieron una visita a la noche. ¿Te acordás que había un grupo cazadores de ovni? Sí. Los mexicanos creo que eran. Bueno, cuando filmaron a los hombres de negro en el día 51, los... Claro, se terminó el... Sí. ¿Puedo decir que los liquidaron o los compran? No, 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 los apretaron para que se dejen de joder. Ah. Si aparecen en una filmación los hombres de negro y se esconden atrás de... Hay como un vehículo que no son del servicio de inteligencia, era un hombre de negro. En YouTube está. Sí, sí. Con el último capítulo de cazadores de ovni. Y ahí te muestran todo. Ahí ya sonamos. Bueno, yo vi un hombre de negro. ¿Te gustaste, Carlito Roberto? Sí. Cuando estaba haciendo un video ahí en la rafla. Pero iba vestido... Pero cuando me vio, viste la actitud que tuvo. Sí, sí. Hace de cuenta que había ido al diablo. Con la cámara prendida. Y va a sacar fotos. Y justo yo doy vuelta la cámara. Pongo para el edificio de vano y pasa la nave. Por arriba del edificio. Por atrás del edificio de vano. ¿Vos sabés que me aparecen como... Viste la corazonada que tuve sobre la psicofonía? Me aparece algo raro en unas partes del video. Después lo voy a compilar, por eso lleva tiempo. De a poquito lo voy subiendo y lo comparto. ¿Vos le diste vida allí a la página de los Fobatán? Porque estaba bastante muerta. ¿Sí? Le dio vida entre la chica Florencia esta que está enganchada mal. Mirá. La mujer de este muchacho de la camioneta. ¿Y vos sabés que vos lo tenés de aliado a los dueños del campo? Sí, lógico. Viste que ya te decía, vamos a pedir permiso. Sí, sí. Siempre te digo, aunque sea... Sí, pero tuvieron buena onda igual. Tuvieron muy buena onda. Ahí sería lindo utilizar, ¿sabés qué, Roberto? ¿Viste la cámara esa que se pone en los árboles? Ah. ¿Detector de movimiento? Tenía bonita. Habrías que ver, son caras esas cámaras. Las venden ahí en la armaría que está ahí cerca de la terminal vieja. ¿López? 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 ¿López no? ¿López no? Está en la terminal vieja. ¿López? 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 Está en la terminal vieja. ¿La de Alberti? ¿La de Alberti? Creo que... No, Alberti no. ¿La de... ¿Luro? Atrás de la terminal vieja está. En una esquina. Acá en Chalevijo. Tiene armas ahí. Exhibición de armas. Exposición de armas. Tiene... ¿Viste los...? No, no sabía que había. Los cuchillos que daban los oficiales alemanes. Ah, sí. Los espadines esos, originales. ¿Qué está? Sí, tiene un nombre. El tipo muy famoso. Cámara de plata, no me acuerdo. Bueno, ese vende esas cámaras. Sí. Vos la abrazás a un árbol, la cámara. La dejás prendida y se activa con el movimiento. Y tiene visión infrarroja, o sea, térmica. De noche. Sí, las conozco. He visto videos. ¿Viste? No gasta... Tiene igual, tiene... La batería dura mucho, pero igual se queda... Está prendida, pero no gasta nada, prácticamente. Y gasta cuando empieza a filmar. Cuando deja de filmar, deja de gastar. Está buenísima, porque la podés tener toda la noche. Claro. Los celulares nuevos... Los que sale de 10, 20 lucas. Tienen ese... Te están filmando... Lo dejás, lo ponés ahí también en el árbol. Sí, sí. No hay necesidad que haya movimiento. Te filma todo. Claro. Y va. Filma, filma y filma toda la noche. Sí. Sí, aparte tiene más calidad ahora que... No hace falta comprar una cámara. Para que cuando me saque el lote me voy a comprar un smartphone. Y sí, más vale. Mirá si me hicieron un millonario. Sí. ¿Sabes qué? La pegamos ahí, ¿no? La pegamos... Para los equipos, por lo menos. ¿Sabes cómo nos vamos a la sierra? Es un drone gigante. ¿En qué plata volador? Invertís en equipo. Todo high-tech. No, pero allá... La investigación es más propuesta. Claro. Con otros equipos. Sí, más profesionales. Claro, yo invertiría en eso, ¿sabes qué? Máxima calidad. No, no. Aparte por plata no habría problema tampoco. Sí, tendrías movilidad, equipo, todo. Logística. Toda la logística. Claro. Armamos la combi. Claro. Adentro la combi. Sí, sí, toda la logística. Toda la computación, todo armado con todos los chiches. Sí, sí. Con monitores grandes, ¿ves? Sí, sí, sí. Armamos todo un centro de operaciones adentro de una combi. Tipo una NASA, un laboratorio rodante. Un laboratorio rodante, efectivamente. Todo con cámaras especiales, con... ¿Qué pasó acá? Toda la cantidad de vehículos. Claro, porque hay alguna feria. Toda la zona comercial. Claro. Policía local, mirá. Ah, tienen un puertelito acá, lo miré, con Ripsa. Paseo de compra. Ve que tienen... Sí, policía local, claro. Mirá. Este barrio jodido. ¿Vos sabés cuántas veces lo soñé eso? Mirá. Pero bueno, mejor que sacá el otro. Sí. Y por ahí la pegá, ¿por qué no? Aparte el boca a boca, porque si esta gente del campo comenta, seguramente surgen más testimonios. Claro. Una casilla rodante esa nueva, ¿viste? Con varias camas adentro, con baños, con todo. Cocina, todo. Es que no nos falte nada, ¿viste? Sí, sí. Estaría espectacular. Oh. Que podamos viajar, ¿viste? Sí. Bueno, mirá. Vamos a Tandil, vamos a Balcán, sí, vamos... En una parte del video se cruza algo al lado de este muchacho que hoy no vino. Y después cuando salimos del campo, pasa como algo por acá, por el parabrisa. ¿El auto? Sí, cuando estamos volviendo ya para Mordelplata. Ni bien salimos del campito ese, donde estaba estacionado el auto, ni bien hace el giro para agarrar la calle, la rueda. ¿Vos estabas filmando? Yo estaba filmando y se cruza una cosa. ¿Algo oscuro? Sí, le saqué fotogramas, pero a veces queda desfasado el códec. Por ejemplo, si yo pongo, en la imagen lo veo, pero cuando pongo el click de grabar el fotograma, por ahí me graba una secuencia anterior o posterior. Ah, no cayó justo. No, entonces lo había subido, creído de que estaba bien capturado y lo tuve que borrar del Facebook. Así que después lo voy a hacer con tiempo de vuelta, cuando esté seguro que esté bien. Igual voy a grabar ese clip y lo repito varias veces. ¿Es algo volado o redondo? No, es como algo así largo o negro. Como negro. Un robo debe ser. Un robo. Sí, pero viene como en forma vertical así. Ah. No viene así a lo largo, horizontal. Sí, puede ser, pero se ve como una cosa oscura así. Como una varilla. Primero se ve chiquito por acá. Y después en la parte más grande por acá. Sí, porque son variables. Claro. Y desaparece. ¿A dentro del auto o después? No, no. Por lo que se ve está afuera, pero le pasó así cerca. Mirá. Nos pasó rozando así. ¿Qué cosa? ¿Cuántas cosas raras? Sí, está bien que haya controles. Así que entonces vos tenés una foto donde hay la cara de un gris entre las piedras de la... Esos grises se mueven por todos lados, entre las piedras. ¿Qué decís vos, que viven en los árboles o vienen de abajo de la tierra? Y por lo que dijo Phil Snyder, las bases están bajo tierra. Usan los árboles como un camuflaje, decís vos. Claro, sí. Una cosa así. Porque se mimetizan, sí. Sí, aparte coincide con lo que tiene filmado Antonio Cisneros, que yo mandé el video. Que lo puse también en el grupo de WhatsApp. El muchacho este que vive en Texas, un mexicano. Muy conocido. Tiene muchos seguidores, miles de... Tenían el poder de cambiar la pigmentación de la piel como tiene el camarión. Claro. Y mandé la foto esa del ET de Peña de Lobos y lo puse en el video que estoy subiendo ahora, de la investigación de ayer. Mientras estamos comentando nosotros sobre eso, puse la foto del bicho ese que se está borroneando la mano. Esta mano, la derecha. Está como queriendo taparse así, ya tiene parte del brazo invisible. Escuchame, vos opinás que esos capullos que yo filmé, viste que parece un capullo, ese objeto romboidal que estaba quieto arriba de los árboles. Sí. Y después desaparece en el video. Me acuerdo. ¿Puede que se atracaban en esos objetos, en esas cosas? Sí, es probable, sí. Lo que pasa es que también hay un investigador español que tiene filmado orbes con los bichos adentro, porque supuestamente el objeto es la entidad. Como ellos se transforman en lo que quieren... Ah, es la entidad. Es la misma luminosidad y eso es como la entidad en sí misma. Y después, bueno, cambia de forma. Ahora, este capullo que yo filmé, no tiene luz, eh. Sí, sí, ya sé cuál decís vos, el que... Es un horror que se cambia con los árboles. Sí, sí. Que a mí me confundió en la primera instancia, me confundió. Que no te diste cuenta, claro. Después lo descubrí. Sí, porque parecía parte del follaje y no, estaba en el aire. Claro. Ahora vos lo ves, por ejemplo, capaz que está arriba del pino, ya quieto. Sí. ¿No te das cuenta? Claro. Bueno, eso ya nos va dando datos de que hay que filmar por arriba de las copas de los árboles y abajo de las copas de los árboles. Sí. Y sacar fotos. Sí, sí. Y es muy parecido a lo de ayer, a lo de Peña de Lobos. Por el tipo de rostro de gris y ojos más grande. Claro. Como que no es el gris común, es otra raza. Puedo decir que son... ¿Sabés por qué yo les saqué fotos ahí arriba? Porque Marina me dice... Che, mirá, dice, esas ramas se mueven en contra del viento. Claro. Cuando a mí lo vi, le digo, la puta, tenés razón, le digo. Sí. El viento movía las ramas para allá. Y esto iba para el otro lado. Y la ramita hacia Antoine, para este lado. Mirá. Entonces yo agarré, yo con la vista no veía nada. Hice una ráfaga y lo... Lo engancharon, sí. Bueno, pero qué futivos que son, eh. Lástima que mi cuñado y mi hermana son testarudos, pero ellos contaron como si fuera algo a modo anecdótico de que perdieron el conocimiento y aparecieron por acá, por la sierra, como una teletransportación. Un missing time tuvieron. Sí. Y, bueno, ellos como que no creen en estas cosas y, bueno, es una lástima porque lo tengo potencialmente como para un testimonio más a registrar y no creo que se presten a hablar en cámara, digamos. Hace muchos años de esto. ¿Y dónde estaba Vanessa cuando se los hizo? Mi cuñado es chofer. Ah. Yo interpreté que iban manejando... Mi vieja me contó. No sé si era que iban en el auto de ellos o en colectivo, porque antes viste que les daban dos por tres un colectivo para sentar los motores, pero no sé si fue en el micro o si fue en el auto. Lo más lógico en el auto de ellos, en particular. ¿A la laguna vamos? No, a la sierra, a la sierra. Vamos a la gruta de los pañuelos, Carlitos. Sí, sí, sí. Vamos a tomar unos tritimos tranquilos y tendernos ahí. Lo que podemos hacer es abrirnos, Carlos. Sí, bueno, me olvidé este mate listo. Tengo las facturas nomás acá. Charlando, charlando, por ahí conseguimos ahí, ¿no? Sí, ahí va a haber una sierra. ¿Y el agua? De eso acá me hago cargo yo. Este... Podemos ir alguno por arriba, ¿no? Por arriba de las piedras. Sí. Porque por arriba de las piedras estamos más cerca de la copa de los árboles. Yo tengo dos cámaras y quieren ir con una cámara cada uno. Sí, ¿estas cosas no tendrán funciones fisiológicas? Y supuestamente excretan por los poros, por eso tienen ese olor tan nauseabundo. Ah, o sea que encontrar excremento no. Sí, no creo. Sí. Buen día ¿Qué tal? Carlito Pasosky acá Mucho gusto Investigador Como nosotros, bueno, acá el muchacho tiene un testimonio ¿Ah, sí? Sí, está atendiendo ahora Nos va a facilitar el mate El mate, los termos Bárbaro Antes de la gentileza, viste que los mapateques Somos insociables Tenemos que ser sociables Ante este mundo tan agresivo que vivimos ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal, hermano? Mi nombre es Hermes Hermes Mi trabajo Y la noche es una cosa, el día es otra Hay cosas que realmente No tienen explicación para mis personas Para mi entender Pero existen filmaciones Cosas que yo no tengo, pero las vi Y en vivo no tengo nada Y la señora esa que decís que veo Acá la tenés, mirá El primer puesto no El segundo no, el tercer puesto El tercer puesto Cosas que espero me las explique Claro, porque es una explicación Sí Bueno, vamos a tener que ir a ver a la señora esta El tercer puesto Para allá Tiene un testimonio Tenemos que conseguir mate y hierba ¿Qué le pasaba a Alba? La hierba todavía no No sé Es una tobera Bueno, la compramos la yerba Sí, tengo yerba Un poquito tengo Tengo, tengo Bueno, nosotros vamos a estar un ratito Y desde ya, bueno No, no, ahí te lo cargo Ah, listo, listo Infinitamente agradecido No, por favor Ah, mirá Ahí está el mate Yo voy a hablar con la señora A ver acá ¿Cómo te llaman la señora? Mimi te llama La encontrás Lili Mimi Ah, Mimi Ahí van a estar Tiene Sabotaje Sí, yo acá he escuchado muchas cosas Que han visto así Extrañas Pero bueno Yo no he tenido la oportunidad Pero la verdad que nunca Desde que estoy acá Pero Sí sé de gente que Ha visto aureolas también Inclusive Redondas En aquella parte Allá ¿Dónde fueron las oriolas Que aparecieron acá una vez? ¿Te acordás vos? Ah, esa me mataron No, por acá Por la cabeza ¿Por acá? Por este lado Pero aparecen acá A ver si quieren eso Sí, sí Sí, no hay un lugar definido Uno del campo Un señor que estaba recorriendo ¿De noche? No, no, no A la mañana cuando Fue a recorrer Un campo donde tenía animales Que normalmente sabe ir Encontró eso Y fueron a ver y todo Fue gente La policía, todo No, nunca hubo explicación Que era ¿Usted dice círculos en el pasto? Sí, pero grande Un círculo grande No era tan chiquito No se vio nada más Que los círculos Como que algo Algo grande No sé si Estuvo ahí Yo no fui al lugar Pero sí sé Porque aparte lo vi en el diario Y todo Acá de allá Salió en el diario Y todo Ah, no me acuerdo Pero hace bastante Hace como Capaz que 15 años Sí, sí Sí, el caso Tapia También Que está en YouTube Que lo investigó Jorge Marrón Sí Eso está en YouTube ¿El de acá de Sierra? Sí En el caso Tapia Y qué, no fue ¿Cómo fue eso? Para, yo me acuerdo De eso Sí Sí, está colgado ahí Ay, no me acuerdo Ahora bien como En la página De intrusión Jorge Marrón El investigador De código OVNI Y después tiene otra Entrevista A una señora Que se le vino encima A la madre en la casa Se asustó Y se metió adentro Eso también lo tiene Mirá ¿Sabés cuánto los pagué? Los cobra En una luca de 600 Ah, mirá Es como llevar zapatos Cómodos Ah, sí No, no ¿Vos sabés lo que son? Y los calentitos No me apretan por ningún lado No me Impermeable, ¿no? No se me clavan a ningún lado Sí, son impermeables Sí, es todo cuero Claro Todo cuero Lo que pasa es que con esto No podés correr mucho tampoco Le daban a la policía esto Para correr Pero bueno Para estar caminando Todo el día Están buenos Obvio Ahí estoy hablando con Mimi Me conoce Me conoce de YouTube Y bueno Nos va a dar los datos Así que aprovechá, Carlito Bueno, dale Este es que cuenta Las ganas de hablar Que tiene la gente Y menudo se espera Sí, sí Y me tiene ganas Aparte no me conoce Usted No es así, Fernández Va a salir en tu página Y se la pone contenta Sí Se va a hacer famosa El precio de la fama Sí, qué pena Al auto ¿Por qué servicio No lo pones? Eh... Orden ¿Pero nos lleva la grúa También o...? Sí, la grúa Nos traslada a todos Si mal no tengo entendido Porque yo encima Tengo que ir a buscarlo A mi gordo Tendríamos que Sentarnos por ahí, ¿no? Sí Mejor, más cómodo Voy a agarrar a la llegada Y pan bueno No me pongo la gente No, ¿no? No ¿Es dulce o amargo el mate? A mí también El mate de dulce me produce así El amargo no Pensé que debe estar observando En algún lado, ¿no? Y sí A ver Estas piedras ¿Cuántos miles de millones de años Pueden tener estas piedras, Galerio? No, ni idea Pero tienen su tiempo, ¿no? Sí, sí Son Antiguas En esta sierra debe haber acá abajo Habría que averiguar así En un lugar Museo de Ciencia Algo de eso Que nos den una referencia Hablamos de millones de años Sí, seguramente Los recovecos que debe haber acá abajo Muy caliente Me dijo Cuando yo se llama Rectata Que la cordillera de los Andes Termina bien Puede ser La roca O sea que esto debe ser de la cordillera Sí, es parte de la cadena ¿Qué decimos? ¿Que son grises? Para mí sí Y ya sabés lo que pienso ¿Te hace bien venir acá o te sentís incómodo? No, no me siento incómodo O sea, no creo que sean extraterrestres Nada más O sea, eso es lo que No me saca nadie de la cabeza Son otra cosa ¿Qué dijo? Una esfera de color verde acá arriba Sí, verde Después Yo primero entendí como aureola luminosa Pero no, se refería a círculos en el pasto ¿De noche? Amaneciendo, dijo Un chacarero Hace como 15 años atrás, ¿no? Por ahí Y le digo El caso Tapia Sí, se lo conozco Del que investigó Jorge Marrón Que está en YouTube Mi guía sabe más, ¿eh? Mirá Y sí, si están acá Y ni sabe más Es una mujer grande Debe tener cerca de los 80 Mirá No Aparte no me interesaba en la tierra Porque me conocía Claro Lo conozco por YouTube, me dice Sí, te sigue, digamos Bueno, y Galarza Había estado acá arriba Con la novia Vino de noche en la moto Y apareció así en otro sector Y bueno, como que tuvieron un missing time De cuántos minutos Como 20 minutos Una cosa así ¿Directamente con los seres? No los vio Pero dice que de golpe sintió como Pánico, una aprehensión Dice, vámonos, vámonos Me quiero ir Me siento mal Sí, pero también de noche ¿Qué querés? Claro Pero de golpe percibió Dice que primero sintió como un zumbido Y como que ahí perdió el conocimiento Y un rato antes Que coincide con lo de la teoría de la distorsión Que yo le comentaba Y él no sabía De José Antonio Caravaca Dice Me llamó la atención Dice el tamaño de las cucarachas Esa es una cucarachas enorme ¿Acá? Claro Pero eso coincide con lo de la teoría de la distorsión De que el fenómeno interactúa con el psiquismo de la persona Y a cada uno se le manifiesta según el bagaje que vos tenés acá ¿Entendés? Claro Sí, pará Voy a mirar algo Y dice ¿Viste como la película Hombres de Negro? Eso fue lo que me dio la conexión a mí Con lo de la teoría de la distorsión Mirá Ajá ¿Te olvidaste la batería? Y bueno, yo traje las cámaras Tengo dos filmadoras Y el celu de 13 megapíxeles De última la sacás vos con el celu mío Y se saca bien No, no, pero soy La verdad que soy un reverendo Sí, pero pasa ¿A quién no le pasa? La dejé cargar Al mejor cazador se le escapa la liebre Pasa, no somos perfectos Todos los perros que se pelean con el gato Bueno, el otro día ¿Cuándo fue? Creo que también cuando vine con vos Que creí que De las dos filmadoras A una le faltaba la batería Y no, se me había metido Dentro del bolso Creo que estábamos ¿Era con vos? ¿Con quién vine? ¿El ovnibolso? Sí, el bolsovni Este es el bolsovni No Y yo sospecho de las antenas De aquí el primer pastel que como Como la gente Que no me deja la boca grasiendo Y sí, porque viste Al ser frito Ahí tenés un gris Mirá, vino el guato Sí Siempre desconfía, we Está lleno de comer Extraterrestres o no Buenos no son Eso seguro No son buenos Claro Yo pensé que no iba a haber nadie acá Sí, se empezó a llenar Empezó a caer gente al baile Acá sea bueno venir en el verano Y vender este Subenires de ovnis Sí, también Maquetas y todo Sí, sí, sí Y energéticos también Aparte Hacer muñequitos grises chiquitos Como sabero Porque grises no hay en ningún lado Muñequitos no hay visto No, acá tampoco Después les mando algo Que voy a buscar ¿Qué pasa? ¿No vas a comer? Mirá, mirá, mirá Ese debe ser mi hijo Pensá que las aves son los descendientes de los dinosaurios Increíble Increíble, eh Muy bueno, muy bueno Tenés razón Valió la pena No, del grupo Después que están mandando cosas No Todo el día va a estar sonando Pero lo activaste vos, eh ¿Sí? Vos lo activaste porque estaba medio muerto ¿Te parece? ¿Y por qué lo activé yo? ¿De qué? ¿Qué hice yo? No bien lo activaste No, 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 no No digo por mal Sino que ¿Qué compartí yo para activarlo? ¿Qué? Los videos, los testimonios Las comparaciones Está bueno eso Porque si no está muerto Pero no, no Claro Hay un día que le mandan un mensaje No mandan nada Sí, para qué está O sea Claro Sí, o sea Tampoco el extremo de estar todo el tiempo No hay respeto entre la gente Claro Y no sirve tampoco Ah, el grupo Claro ¿De por qué quieren imponer la... Sí Bueno, a mí... Es el que te cuestiona por maldad Claro En vez de preguntarte para aprender Sí Te pregunta para contrar decirte Claro Porque después vienen los prejuicios ¿Viste que... Viste como ese refrán Que yo siempre te machaco El español, el freicedo Que... Una frase muy cierta Dice ¿Quién es tu enemigo? El de tu oficio O sea El que se dedica a lo mismo que vos Claro Por lucha de ego Es como que En vez de un colega Es un enemigo Un adversario Le digo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le digo Vengo a que me arregle la ciencia Le digo Ah, bueno Le digo Tranquiloso Por aquí Le digo Vos por casualidad Le digo Por tu ofensión No sé Tu hermano No trabaja en la base Ah, sí Me dice No sé Bueno, el último No sé cómo hacer el tema O'Uni ¿Viste? Sí Una cara de loco Pero mal Tipo El loco ese De encuentro cercano Ah, sí, sí Bueno, sí Y empezamos a charlar Y yo le preguntaba Y él me Y me contaba historia Y de repente ¿Viste? Me dice Sí Lo que pasa es que Yo acá no No hablo mucho Dice Yo tengo Yo te Te voy a decir Más o menos Cómo son los niveles Me dice Me explicó ¿Viste? Sí Yo Acá no puedo hacer reuniones Yo me voy a hacer Me reúno Internacionalmente Con la gente En España Polonia Ah, bueno Tiene monedas Y son privadas Dice Gracias, Carlito Gracias, querido Sí, sí Bellos Claro Ah, el hombre Ese de ahí Milano, sí Sí, mirá Yo le contaba Que, por ejemplo Veía la luna Estás en la luna así ¿No? Y veía siempre Una luz que se Tac Tac A la luna Y después Fijábame Mirá Alguna otra estrella ¿Viste? Luminosa ¿También? ¿También? Sí, una estrella ¿La estrella O la misma lucecita? ¿Arrededor? La luz No, no La luna Tiene su Otra estrella Que pone La luna está ahí Y la estrella También Claro Me dice Lo que pasa Dice que En todas las estrellas Que vos ves Y se están trabajando Yo veo luces A veces De noche Que no son estrellas Porque están más bajas Y titilan luces De todos los colores Esa es una nave Que está parada ahí Cumpliendo una función Y por ahí vos salís Y la ves ahí ¿No? Me pasó la otra noche Haciendo la guardia Veo la lucecita Que titilaba luces De todos los colores Y digo Eso no es una estrella Porque la estrella Tiene la luz fija Claro La estrella Es un sol En definitiva Y por ahí Y no titila Es por la atmósfera Me entretuve Me entretuve Yo no sé Decir que ellos Son los dueños De acá Yo no estoy de acuerdo Porque vos tenés que comparar Vos compraste tu casa Sí, sí A un dueño ¿No? Claro Y se venía comprado ¿Quién es el dueño? ¿Ellos que estuvieron antes Son los dueños? No, no, no No, no Yo me refería A que ellos Hace más tiempo Que están acá Que nosotros Sí, pero Somos los dueños Somos nosotros Sí, sí, sí Eso es verdad ¿Entendés? Eso es lo que Que digan ellos Que nosotros no somos Los dueños No es la cagada Claro Cagar a patada De culo De gano de mí Yo estoy mirando A ver por dónde Puedo escalar ahí arriba No, por acá al costado ¿Por acá se puede subir? Sí, sí Sí, habíamos ido Por ahí Sí, nosotros habíamos entrado Por este lado ¿Qué, ya viene la grúa O más tarde? No, no, ya me meto Ah Claro, todavía no Ah, bien, bien Igual va a tardar Una hora y pico en venir Así que Tal con una hora y media Sí Más mate El último Bueno Está lavado Sí, que nos abramos Sí Que nos separemos mucho Nos separemos poco Como quiera Yo si querés Encaro por allá Y hago unas tomas Y te dejo una filmadora Y Si no yo me manejo Con mi celu Voy con el teléfono Sí No te preocupes Voy con el teléfono Que está cargado Y ahora se está portando bien Así que se lo firás Pajarito Tengo esta filmadora Roberto ¿Se anima a usarla? Que no veo un pómulo Que va a cargar Como quiera Como quiera No O lo firma Rubén Lo va registrando Yo en... No, dale a Roberto Dale a Roberto Que viva la experiencia Bueno Plano abierto No hace falta No hace falta hacer zoom Pero bueno Para la captura No hace falta El zoom está acá Este es el zoom El acercamiento Y se graba con el botón rojo Cuando se pone en rojo acá Ahí dice espera Cuando está en rojo Está grabando O sea, pausa y grabar O sea, el mismo botón Para apagarla Es así Se aprieta acá Y se hace así Y se apaga Ese botón verde Se presiona Ahí prende Este es el zoom Es una pavada Bueno Esta función de mejor imagen Tiene un ráfago Ajá Tenés que pegarle el golpecito Sí, sí Pues si dejás apretado Claro Y no hace falta Que el perfeccionismo Yo pues lo arreglo En la edición Ah O sea, que grave Que grave No importa Yo De parte son casetes Que se pueden borrar No hay problema Voy a hacer esa nota Y Y bueno ¿Estás cerrando? Sí ¿Y no voy a dar una beta por ella? Más canudo Bueno Con la cámara Filme nomás No hay problema No hay problema Pero bueno Lo arreglo No hay problema No hay problema Lo arreglo ¿ you didn't know ¿Sinocuatro, pero bueno? Buenas tardes. Un amigo. Bárbaro. Tendría que venir a este lado, Bimí, me parece. Así se le ve bien la cajita linda esa que tiene. Yo las cosas que tengo en el celular, pero vio que en el sol no se ve bien. Ajá. ¿Esto bien ahí se ve bien? Sí, permiso. Porque si quiere lo ponemos de aquel lado. No, no se espata, solo verbal es muy importante. Ah, buenísimo. Pero todo ese material que tiene en el teléfono me lo puede pasar a mí después. Bueno, cómo no. Y yo voy a ser reservado porque nosotros lo vamos a estudiar, lo vamos a pasar por filtros. ¿Qué son los fotos o videos? Videos. Yo quiero hacerle algunas preguntas también. Bueno, ¿quiénes pueden hacer este lado? Sí, vení por acá conmigo. Pasando donde era el zoológico, por la entrada principal. Hay una calle que va hacia adentro y hay una mujer, me contó un vecino, y vive, yo un día fui hasta la casa, no me acuerdo el apellido ahora de la mujer. Me cansé de golpear las manos, la señora miró pero no salió. Ajá. Supuse que tiene miedo de salir. Sí, 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 sí. Este vecino me dijo que esta mujer tuvo contacto directamente con la especie, con los seres. Ajá. Lo filmó y le sacó fotos. Ajá. Y con sus medios de transporte, que son del tamaño de un auto, tal vez un poco menos. Sí. Y son como capuchos. Los medios de transporte, no sabemos si es algo orgánico o son ellos mismos que se transforman en eso para moverse. No sabemos el poder que tiene esta especie totalmente, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, ¿usted no conoce datos de eso de acá en la sierra, de gente que haya tenido contacto con ellos? No, no, porque lo mío fue algo que él me lo esperaba. A ver, cuénteme, a ver. Porque pasó así. Yo estaba, vamos, arrancó así. Sería más o menos el 16 de agosto del 1916. De 2016. 2016, sí. Estábamos acá, este, acomodando las piedras de acá de la feria. ¿De día, de noche, el horario? No, no, de día. De día. Sí, de día. Yo estaba apoyada en el puesto del chico de enfrente. Sí. Y estaba así, ¿no? Y me empieza a doler este lado de la cabeza. Sí. Bueno, digo, debe ser el pelo que me está molestando. Bueno, seguí. Después terminamos de trabajar acá y me fui. Yo vivo enfrente justo de este pedazo de la gruta, pero del lado de la otra calle. Tiene su casa ahí, sí. Sí. Bueno, cuando llegué a la tardecita, le di a un marido, qué raro, me sigue molestando la cabeza. Bueno, a la noche sentimos un ruido y mi marido sale afuera. Como no tenemos vecino, le digo, ay, no salgas solo, esperá que te acompaño. Me doy la vuelta y le digo, ay, mirá, hay una luz por este lado. Yo siempre digo que de enfrente mío lo veo como para acá, pero es tan raro esto que veo las antenas de mi casa y las antenas están allá. Es como que está medio torcido esto. Sí, 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 sí. Y bueno, le digo, mi marido, mirá, voy a buscar los largavistas de la casita, del rodante que tenemos y voy a mirar a ver qué es. Cuando voy ya no estaba más. Bueno, me metí para adentro. ¿La luz cómo era? ¿Era una esfera? ¿Era una bolita? No, era una luz blanca enfrente, acá. ¿Algo corpóreo? ¿Iluminaba? ¿Iluminaba? Iluminaba, sí, una luz potente como un reflector. Exacto. Bueno, me fui para adentro, ese era el día 17. ¿Y el dolor de cabeza? Seguía. Ajá. Al otro día, a la noche pasó el mismo ruido. Resulta que mi marido hace unos días que me había regalado un teléfono lindo, un J7, digo, ay, que... Yo era media reacia a los celulares. Sí, sí. Pero él me dijo para estar comunicado con mi hija, que está en Buenos Aires, le digo, mirá, esta vez vamos afuera a ver el ruido, a ver qué había. Bueno, no había nada, pero la luz estaba allá. ¿En el mismo lugar? Entonces digo, no, esta vez no me broma. Me voy con el celular y la voy a filmar y me voy a cruzar la calle. Sí, sí, sí. Me crucé la calle y me puse a filmar. Cuando estaba filmando, estaba así, por adelante mío me cruza como una pluma, parecía una cosa tan suave. Una pluma, sí. Yo dije que era una pluma porque era como, vio cuando usted cae algo, pero lo siente como si nada, pero cayó en ese momento. Era como que eso no me había asustado. Yo seguía filmando. Pero a la vez de repente corto y me vengo a la vereda donde estoy yo, donde estoy viviendo yo. Y sigo filmando. Cuando filmo, esa luz, que era como una bolita, que eso no lo vi así, lo filmó el celular, yo no lo vi personalmente. Se cruza así. Lo veo en el celular, está filmado. Estaba enfrente, cayó, como yo que estaba. Estaba así yo, cayó ahí. Cuando me cruzo, se cruza la bolita. ¿La siguió? Se cruzó la bolita, se cruzó de vuelta y se empezó a desarmar. Pero resulta que en el momento que se estaba desarmando, mi hija con el otro celular que tenía me llama para avisarme que había bajado del colectivo, porque ya vivía en Buenos Aires, y que ya estaba en la casa. Yo corté porque no sabía lo que estaba pasando. Cuando le di a mi marido, voy a mirar a ver cómo salió todo, veo todo eso. Veo la luz que se cruzó, la luz que se deformaba. Y fue como si fuera como una planta. No sé. Se estaba corporizando la entidad. No le dio tiempo. El objeto es la entidad, es lo que te decía. Claro, el objeto es la entidad. Se estaba corporizando y justo cortó la... Podía haber tenido un contacto directo con la entidad. Exacto. ¿Y el dolor de cabeza? Se me fue. Ajá. Se me fue, totalmente. ¿Nunca más lo tuvo? No. Aclaramos que Mimi tiene un puesto acá, en la Gruta de los Pañuelos, en la Sierra de los Padres. ¿Especificaste la fecha, Carlitos? Sí. Ahora, después, en la compaginación. Claro. Bueno, bueno. Domingo 13 de mayo, 2018. Son las 11.41 horas. Bueno. ¿Algo más, Mimi? Sí. Y resulta, bueno, ese día pasó, me quedé como tarada, no sabía ni qué pensar, porque no soy fanática, vio, de decir, ¡ay, voy a mirar tal cosa! Claro, eso es algo incomprensible, que no lo entendemos, y bueno, claro, quedó shockeada. Quedé shockeada. Me gusta ver cosas, ¿eh? Me gusta, me encanta, pero no soy de decir, ¡uy, voy a... ahora sí! Ahora sí. Resulta que eso pasó el 18 de agosto, que era justo que había ese día el cumpleaños de mi hermano. Eh, en octubre, creo que fue el 10 de octubre, yo salía y veo, vio en esta luz que hay como una luz acá, que es una farola grande, que está en la gruta. Sí. Veía arriba otra luz. Y le digo, marido, ¿qué será eso? Dice, no sé, la luna no es. Bueno, la cosa es que quedó la luz ahí, llamé a mi vecino, lo tengo filmado, lo tengo todo. Le llamo a mi vecino, no me daba bolilla. Le digo, como que nadie quiere que vea nada más que yo, porque nadie veía nada. Le pregunté hasta a Silvia, una señora que vive por acá, y me dijo que no había visto nada. La cosa es que lo filmé, le saqué fotos y todo. Bueno, eso pasó en ese momento, en ese año. Resulta de que el año pasado, digo, voy a filmar a la misma hora, el mismo día, el 18 de agosto. Y el año pasado, filmo así, no había nada, pero en el pasto estaba la bolita verde. Ajá. La acerco y es como una cosa verde, fluorescente. Ajá. Y bueno, la verdad que no entiendo cómo fue, ni por qué está, y le digo al chico, corta el pasto. Ahora vamos a cortar el pasto y me la vas a desparramar. Y le digo, marido, voy a filmar de vuelta. ¿Lo veía el muchachito, la luz? No, porque eso es todo con el celular. Y de noche. Y a simple vista no se ve. No. Ahí está, claro. Y qué pasó, esas lucecitas se desparramaron. No sé si fue por la cortada de pasto o por qué. Eso es energía, Carlito, es energía. Sí, sí. Bueno, mi hija, que estaba embarazada, se sacó una foto el año pasado, que estaba embarazada, y tenía un pedacito de lucecita verde en el pantalón. Me dice, mamá, aunque te parezca mentira, porque a mí me dice que estoy chiflada. Mirá la luz que tengo en el pantalón. Lo veía de, sí, lo veía del celular. Sí, 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 sí. Y también lo tengo filmado. Indudablemente está intervenida, tal vez no mal intervenida, ¿no? ¿Qué opinás, vos, Carlos? Y ya sabés lo que pienso del trasfondo del fenómeno. Claro, claro. Perdón, ¿eh? Mimi. ¿Sí? Tengo una pelotita vendida y un valero. Bueno. Bueno. Mimi, gracias. Bueno. Ya nos vamos a volver a ver nuevamente y vamos a seguir con la charla. La dejamos tranquila, sigue trabajando. Bueno, bueno. Gracias, sos hermosa. La calza de vino, no tenés miedo. No, sí, al contrario. Parece como que todo me ayuda. Claro. Bueno, mejor. Que te mande el material después. Ah, sí. Ahora te apunto mi número de teléfono. Bueno. ¿Sabés mandar por tu WhatsApp? ¿Tenés WhatsApp? Sí, sí, sí. Ah, dame, dame, dame. Ahora le doy todo. Muy bien, bueno. Vamos a tomar el WhatsApp, así. Pues acá primero que atende. Importante testimonio de Mimi, acá en la Gruta de los Pañuelos. Un día espléndido, parecía que se iba a descomponer, que venían nubes de frío, pero quedó fantástico. Parece que todo nos acompañaba, Roberto. ¿El nombre de la señora, nombre y aprecio? Mimi, Mimi, pero a ver, ahora le preguntamos, porque está ocupada. Importantísimo testimonio, Carlos. ¿Vos pensás que es algo malo que le pasó o contactó con algo bueno? Y no, ya sabés lo que pienso, Roberto. Es impredecible, claro, claro. Claro, sí, porque son entidades engañosas. Aparentan ser buenas, pero en realidad no son buenas. Evidentemente no le ha pasado nada malo a esta mujer. ¿Por el momento? Por el momento, claro, claro. Ustedes saben la postura mía, yo respeto mucho a Carlos Pasolki porque su teoría no la descarto en absoluto, la tengo muy en cuenta. Y bueno, pienso que haber venido hoy acá fue un gol de media cancha prácticamente. No, 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 no. Tengo un mensaje de Batán, Cogni, Cogni. ¿Y la chica quién es? ¿Esto qué es? La señora de... Sí, está al lado de ella, ¿no? Porque ahí está saltando en paracaídas, ¿qué está haciendo? No, no, pero ¿esto qué es? ¿La mano de ella? Sí. ¿Está mostrando? Me parece que está mostrando. ¿Cómo está sacando la foto acá? ¿De abajo hacia arriba? Mirá. Sí. Parece como un montaje la... Sí, pero la mano se ve como recortada, esto no es real, mirá. No. La mano no se ve natural, es como un fondo hecho en computadora. Sí. No opines nada. Claro. Me parece que eso está armado. Puede ser, sí. No, no es natural la postura. Sí, digamos concentrándonos. No le des bolillas, ¿no? Sí, sí, sí. Lo veo muy... Es losa, pero... Sí, sí. Es como un fondo tipo Photoshop. O sea, la silueta, la forma... Fíjate que está aquí, tiene todo un trazo oscuro al lado del brazo atrás. Se ve muy muñeco, muy muñeco el brazo. Muy muñeco, muy muñeco, muy muñeco, muy muñeco, me pareció ver a mí. Bueno, terminamos de recortar acá y vamos. Dale. Eso lo he visto, obviamente. Guardó. Y ahora me llama. Sí, exacto. Ahí va. Hola, gracias. Hola. Hola. ¿Qué va? Su esposa, su madre. Así que, bueno, le pasamos esta información 3 de julio a las 6 de julio. ¿Qué es raro? Ahí está, ahí está llamando, ahí está llamando. Es de Buenos Aires. Listo, listo, listo. Listo, listo. Listo, ya no queda recortado. Y las imágenes de la señora Ternita. Sí. Sí, sí. Léeme que a mí me... Las primeras que vi... No cortó, eh. Yo corté. Un conocido. Ah, no corté. Ahí está, ahí está. Dice esa materia verde. Noemí, ¿cuánto? Noemí se llama... La Mimí se llama Noemí. Noemí. Noemí Plus. P-L-O-S. Plus. Noemí Plus. Plus. Es alemán, Plus. Vasco o francés. Está siempre acá. P-L-O-S. Estamos conectados. Mándeme. Yo le agrego al WhatsApp. Le manda la foto. Le manda la foto. Nosotros eso no lo vamos a publicar todavía. Bueno, bárbaro. La autoridad, con la autoridad suya, podemos llegar a publicarlo. Pero lo que vamos a hacer es analizarlo. Claro, porque el problema es que no sé qué es lo que pudo haber pasado, pero... Usted firmó las luces. Sí, están acá. Bien, bueno. Tengo todo este... A ver si... Acá figura... Por ejemplo, en el atardecer de ayer firmé, pero... Firmé. Me dice el chico que es Marte, el que está acá, todo lo que veo. ¿Qué opinás, Carlos? Marte, ¿puede ser? No creo, ¿eh? No. Mirá la espera. Perfecto. ¿Eso dónde está sacado? Está sacado en la puesta del sol de acá, de antes de ayer. Ajá. ¿Su número termina en 21 de 14? Sí. Ahí está. Vamos a ver. Y después le saqué a la noche de anoche, porque estaba esa misma... Bueno, anoche firmé algo yo. ¿Ah, sí? Sí. Yo estoy en el bar de San Antonio. Continuación de Bosque Alegre. Ajá. Es una zona media caliente también. Sí. Bueno, yo lo que le quería mostrar... A ver acá. Acá está lo de anoche. Ve, ahí está. Es lo que yo digo que está todas las noches. El chico de acá enfrente me dice que es el lucero. No, no es el lucero eso. En absoluto. ¿A qué hora lo tomó eso, señora? Y lo habré tomado, a ver... Las ocho y media. Mire. No, es el lucero eso. Y este otro que yo le digo que... Que es lo que yo le digo... A ver. Bueno, acá está todo lo que le voy a mandar, ¿no? Pero... No sería mejor llamar la grúa mientras y... Porque son las doce casi. Ah, ¿se le quedó el auto? ¿Cuál? Se rompió el... Se tiene un desperfecto el motor. Ah, ¿y ahora acá fue? Sí. Cuando veníamos para acá. Ay, qué lástima. Acá me entró el WhatsApp. Ahora le agrego, le mando un mensaje, le pongo hola. Sí. Acá se ve la luz verde. Esta está... Está... Está capturada, ¿no? Pero... Es como una rayita eso. Sí, pero es la... Es la velocidad. Ah, bien, bien. Ahora me manda. Es la velocidad. Ahí le mandé un mensaje. Es la velocidad. Ahora usted tranquila, me pasa las imágenes. Bárbaro. Bueno. Bárbaro. Yo después le mando por WhatsApp los resultados del estudio. Buenísimo. Bárbaro. Bueno. Bueno, fue un burro señal. Hablando de Tíger. Tíger, ¿no es? Ah, sí, es verdad. Tíger, sí. Tíger, sí. Sí, sí, Tíger. Sí, sí, Tíger. Yo a mi inglés rudimentario. Sí. Perfecto, castellano. Bueno, me encantó conocerlo. Bueno, igualmente. Igualmente, es recíproco. Este, lo escucho a veces, cuando me agarra la locura, lo veo en las... ¿No tiene mi Facebook usted? No, no, porque no tengo Facebook yo. Ah, tiene que armarse un Facebook. Sí. Es fácil. Sí, lo que pasa es que soy media india. No sé ni cómo estuve con esto. No, pero ya aprendió celular, el Facebook es facilísimo. Ah, sí, eso sí. Bueno, este, nos vemos después. Adiós, Eva. Yo le paso por WhatsApp las imágenes, todas las novedades de hoy. Vale. Vamos a ir poniendo conocimiento de todo. A mí, ¿qué te parece? Sí, cómo no. Buenísimo. Sí, porque se complementa con lo nuestro. Se complementa. Sí, sí. Bueno, nos vemos. Yo siempre que veo algo, lo firmo. Que tengamos muchos éxitos. Gracias. Igual nos vamos a seguir conectando. Desde que apareció el número del Facebook. Sí, otro día vamos a venir con equipo de mate, todos vamos a tomar mate y vamos a seguir charlando. ¿No es cierto, Carlos? Seguramente. Muy bien, muy amable. Un campeón como pasó. Gracias. Y todas las personas que les gusta todo esto son buena gente. Me alegro. Porque no tienen realmente otra cosa. Claro, exactamente. Si no, ya lo van a ver. Sí, sí. Gracias. Adiós. 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 Bueno, Roberto. Capaz que fue a chamar a la verba. Sí. Sí, sí. Y debe haber otra gente que haya vivido una apariencia similar por acá. ¿Está muy viejo de acá? No, no, no. Es mi compañero acá. Negro. Vení, que vos también tuviste algunas cosas. Vení. ¿Cómo le dices? ¿Negro? Negro, bueno, pero se llama Oscar. ¿Oscar? Mucho gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Malditos Pacholski? Grande. Bien. ¿Descendiente? Mirá. Coya y mezcla español. Mirá, qué linda sangre que tiene. ¿Qué mire que has tenido, has vivido situaciones extrañas? Acá en la Sierra de los Padres, ¿en qué lugar? Mirá, tenés Laguna de los Padres y Sierra de los Difuntos. Son lugares donde encontrabas movimientos raros que decís, vos, un satélite, ¿no? Es una máquina agrícola, ¿no? Sierra de los Padres, en la Sierra de los Difuntos, en la Serranita. Exactamente. Bien. Para el lado de... Yendo para el Valcarce. Por la ruta 26, yendo para el Valcarce. A la vuelta. ¿Antes de llegar a Puerto Labra? Mucho antes. Sí. Mucho más antes. Sí, sí. Que sería... La entrada a Laguna Labrava, más o menos, por ahí. Un poco antes. En la Laguna Labrava también, en el Valcón. Sí, en la Laguna Labrava, sí. Me supongo. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí yo tengo fotografiados individuos volando. Tipo humanoide, con característica humana, desplazándose por arriba de los árboles con los brazos extendidos, como si llevaran una mochila atrás. Como en caída libre, pero desplazándose por arriba de los árboles. Eso lo tengo fotografiado. Y es que, contame la experiencia a ti, a ver que nos interesa, más o menos así, medio como, así resumiendo, ¿no? Ya, una vez me pasó, viniendo de trabajar, de un campo, viste, la rural, la ruta. Sí. La ex-rual. La rural, sí. Como venían a trabajar ahí, tipo, 12 de la noche, estoy hablando, seguimos 20 años. Ocas, chicos. Venían con mi viejo en la bici, esas bici, esas antiguas, doble caño. Con freno a varilla. Yo vine atrás y decían que la acompañaba a trabajar. Venían en la noche, que sería más o menos en agosto, por ahí. Sí. Veníamos en la bici de la noche, y de repente siento una sensación, y nos pasa así por la ruta, una luz fugaz así, de no creer, fue a abrir los ojos, segundo. Tup. Desapareció. Buscamos ahí. Tamaño, más o menos, nos podés aclarar. Tamaño, altura. Y la altura, ¿qué te puedo decir? 10 metros. 10 metros, como mucho. Ah, bajo pasó. Bajo, sí. Bum. Y voy a sentir, si te erizaba la piel. La energía. La energía. Una luz así, bup, vimos solamente la luz. Y desapareció. Yendo, ¿cómo te voy a explicar? Del Coyunco, 100 metros, antes de bajar hacia la curva que entra a la camionera. Ah, sí, sí. Y bueno, ahí, desapareció en el monte, no es que dobló. Entró al monte. Entró al monte y ahí desapareció. Y me quedo esa sensación, después en la laguna. ¿Cuántos años tenías vos? Yo te estoy hablando, tendría 12 años. 12 años. ¿Y la otra experiencia? Fue en la Sierra de los Difuntos. En la Sierra de los Difuntos. ¿Sector? Ahí está hacia Paititi, ahí por esa zona, más o menos. ¿Conocés la Estancia Paititi y la zona Paititi? Sí, pero más para acá. Más que nada en la punta, si vos ves acá. ¿Para al lado de la 2.26? Claro, ahí estoy, en ese lado. Ahí está con linas verdes. Claro, hay la heladera, que justo hay una planta que vos la ves de todos lados la plantita, que es un aroma. Bueno, un poquito más para acá, unos cuantos metros, a donde ves todas las luces. Casi siempre pasa en octubre. ¿De noche, de día? De noche, sí. ¿En el mes de octubre? Sí, en el mes de octubre. ¿De noche? Sí, de noche. Sí, sí, sí. A partir, más o menos, ¿qué te puedo decir? Primero de octubre hasta el 10 de octubre. Después... Se da ese fenómeno. Sí. Bien, ¿sabés dónde está el cementerio, Ego, de Indígena? Está mucho más para atrás, sí. ¿Al lado de Paititi? Sí. Yo encontré puntas de flecha, muchas cosas encontré aquí. ¿Encontraste puntas de flecha? Sí. Bien, bien. Pero esa comunidad indígena que habitó ahí, la zona de La Serranita, vivió en un tiempo aproximado al nuestro. Hay datos de vida de más atrás, de tiempos más antiguos acá en La Serranita. Estamos hablando de hace 400, 500 o 1.000 años atrás, ha habido una civilización acá, en esta zona, que ya prácticamente no hay rastro, y se habla de una cueva donde hay dibujos, que supuestamente los dueños de la propiedad, los dueños de la... no han querido develar, esto entre comillas, son suposiciones, no han querido develar el lugar donde está la cueva, para no invadir esa zona sagrada, de que venga gente de todas partes, viste, a sacar fotos, o a romper un poco esa intimidad en la que se guarda ese secreto misterioso de la zona de La Serranita, que es un lugar muy cargado de energía y de mucha actividad extraña, paranormal. Nosotros, algunos los atribuyen a fenómenos OVNI y otros los atribuyen a otros fenómenos diferentes, dimensionales, bueno, pero indudablemente hay algo ahí muy fuerte, muy poderoso, porque yo tengo fotos y videos en esa sierra que son importantísimos, de mucho material, ¿no es cierto?, naves tubos, otro tipo de manifestaciones, otro tipo de navíos diferentes, naves capullos, seres tipo así, grises, tipo grises, los ERC, los famosos ERC, estos que viven, son seres intraterenos, bueno, y normalmente ellos conviven con nosotros, pero no se dan a conocer totalmente, ¿no? ¿Y qué es lo que viste ahí en La Serranita? Bueno, es como decirte, ver un ser, la una de los padres, ver una luminosidad de persona, como una persona, pero no de alta. Chiquita, más o menos un metro. Y un poquito, por ahí, más o menos. Sí, sí. Brillosa. Es que tenía extremidades, brazos, piernas, cabezas. Era como un ser humano. Como un ser humano, sí. Claro, por ahí uno lo ve. ¿La cabeza, los ojos, alcanzaste a verlo? No definitivo, no muy definido, sino... ¿Estaba proporcionado todo? Claro, sí. Es como ver solamente la imagen, de cómo explicar. ¿Ves la sombra? Es brilloso, pero no ves los rasgos, no ves nada. Sí, sí, sí. Eso se salió de golpe, para el lado de la laguna, en qué lugar? En el monte. ¿Viste de la escuela agraria? Sí. Que hay un alambrado de un campo, el limítrofe con ese del monte. Caminando. ¿Sentiste alguna sensación rara, algún cambio físico o algo? Sí, escalofrío. Que choqueó. Claro, claro. Y del cagazo, salí corriendo. Esa es la reacción natural de todo ser humano ante los desconocidos. O sea, el shock... Y después, es el único que viste ahí en la laguna de los padres. Es en la laguna. Es en la laguna. ¿Y en la serranita qué? O sea, precisamente, ¿qué es lo que viste en la serranita? Viste como la sensación de que hay una persona, un servido que siempre te estás siguiendo. Sentir la energía. Persecución, sí. Sí. Pero que no te hace nada malo. Siempre se deja de ver muy poco, así como una sombra. Es un flá, no, no. Es un servido. Sí, eso me pasó ya de adolescente yéndome a pescar a la luz. Y eso que me dijiste algo que parecía de lejos una máquina, no era una máquina, no era un trator. Luces, luces. Ah, luces. Sí, se mueven a gran velocidad. A ver, si es con una lámpara, un reflector, no alcanzás a ver. Aparte te das cuenta cuando la luz nace de abajo hacia arriba. Sí, como si... Vertical, suena vertical. Estas son muy definidas, alargadas, así que triangulan y desaparecen. Es un pestañal y desaparecen. Sí. Importantísimo tu testimonio. Te agradecemos mucho. Te recordamos tu nombre y tu edad. Oscar. Tengo 39 años. Gracias, Oscar. Dios te bendiga, eh. Igualmente para todos. Gracias, eh. Bueno. Carlitos, importantísimo testimonio. Vale. Testimonio muy importante. Vamos a ver si podemos lograr alguna captura extraña. Vale. Porque estamos en un área, se puede decir, entre comillas, caliente. ¿Roberto desapareció? Sí, ahora iba al auto, después se fue llamada la grúa. Bueno, yo digo que no nos perdamos de vista, compadre. A ver. Vamos a avisarle. Sí, vamos a avisarle. No, a mí me preocupa la hora, viste. Qué jugoso. Sí, y material para el archivo. Guardes. La gente no tiene miedo. No, vale. Se van soltando. El dinero de otras personas, viste, que necesita el trabajo nuestro. Se van soltando. Claro. Eso lo subí a YouTube después. Sí, sí, sí. Claro. Yo comparto todo. Lleva su tiempo, viste, pero lo comparto. Sí, después lo editás. Sí, sí, más vale. Aparte me gusta, viste. Me gusta editar todo. Sí, sí, sí. Es lo mío. Qué lindo, qué lindo. Viste lo que dijo de las antenas, que de un lado se ven de una forma y del otro lado se ven de otra. Sí. Quedó registrado. Sí, está filmado. Me llamó la atención. Esas son las antenas de Canal 10. La que está, la que está. Te creo entendido que... Yo tengo filmado un ovni que pasa por el medio de las antenas, sí. Sí. Y se va para arriba. Ja, ja. Ahí todos esos montes ahí arriba son caldos de cultivo. Sí. Gracias por ver el video.